Y vamos a continuar hablando de la bajante del río Paraguay, pero en este caso ya desde otro punto. Exactamente, de la ciudad de Lambaré Blanca, estamos contigo, adelante. Bueno, estamos nosotros exactamente en Puerto Pabla, queríamos hablar con la gente de la prefectura para que nos acompañe, porque no sabemos bien cómo llegar al río. Y así como vamos, Marcelo Amalia, vamos a entrar por tierra al río. Es decir, vamos a entrar ahora al río, pero sin agua. ¿Les parece? Me acompañan y me van después por el teléfono diciendo si por alguna razón perdemos señal. Vamos a tratar de buscar el río, Marcelo. Ahora no le vemos, justo está intentando, pero... Sí. Se fue al río. Sí, desapareció. Y nos vamos también, le agradecemos a la prefectura que nos acompañe también, porque dice que hay yarara. Ah, claro. Entonces es medio peligroso también entrar caminando. No es que me falte valor, pero estimo mi pierna. No, no, hay que tener mucho cuidado. Entramos. Antes esta parte era agua ya. O sea, acá estaban normalmente los lanchones y acá a la izquierda es donde se cargaban, o se cargan, no sé si se siguen cargando, granos. Y acá venían y cargaban los granos y lo que vemos es la cantidad de, a la izquierda, es de remolcadores, los remolcadores que son para empujar las chatas. Que nos dice que Paraguay es la que más embarcaciones produce y que son de gran calidad las chatas. Esto, Marcelo, era agua. Mira lo que es. Hay veces se solía ver una parte como un islote. Y los que nos gusta la pesca, y creo que a Raquel Rojas también le gusta la pesca, venían a pescar acá a Manií, pero mira. De ahí, por ejemplo, va a beber cuando a Manií. Esto, era agua. Este es el lecho del río. En este sector era que se habían ahogado. Estamos en el lecho del río. Y creo que ya le está mostrando algo terrible el compañero Justo. Sí. Ahora nosotros estamos en el lecho del río. Ahora entiendo muchas cosas porque, por ejemplo, a veces se trancaba mi pinda. Ahí está. Esto es una duna. Más de uno se habrá quedado ahí blanca en tu pinda. Sí. Esto es una duna. Capitán, voy a parar un ratito acá. Voy a bajarme un ratito. Me impresiona. Esta es impresionante esto. Antes esto se veía un ratito acá. Miro por todos lados porque ya me asustaban con el tema. Este se veía, esta acá se veía como una islita. Hay veces desaparecía. Y aquello que vemos impacta. Mira lo que es. La embarcación está en tierra. Está en tierra la barcaza blanca, sí. Y no una. Varias. ¿Vamos a poder llegar hacia allá? Nos vamos. Buenos Aires creo que dice por una de las barcazas que tiene allá justamente. Para que la gente entienda, Blanca, la barcaza es la embarcación que se encarga de empujar esa pesada estructura que viene cargada de productos que nosotros compramos de afuera. Esta, la barcaza, esta es la que transporta el producto y a la izquierda están los remolcadores. Los remolcadores, sí. Aquellos están toditos varados, mira. Los remolcadores, esos son los remolcadores. Y esos empujan a las chatas. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Bueno, vamos a seguir. Le agradecemos mucho a las impresionantes. 34 años de carrera. Nunca he visto esto. Nunca he visto, en 34 años que estoy en el SNT. Primera vez que vengo, siempre... A ver a qué se sube el compañero. Barcazas en tierra. Vamos a bordear, Capitán, allá. Sí. Nunca he visto. Vamos a poner en 4x4 porque vamos a hacer nuestro propio, ¿cómo que se dice? Off-road. Exactamente. Vamos a entrar. Todo terreno. Porque estamos en el lecho del río, textual. Hay... Allá hay un bracito. Y ese es un islote. Ah, este era un riacho que corría paralelo al río Paraguay. Sí. Ahí está, un teteo. Ahí está. Capitán, vos sos de... Es marino de tierra y de agua. Ahí está, se rompe, también aparece en acción. Mira. De aguarrón se fue a... Ay, mira, se le fue el teteo. Bueno, yo te cuento que es impresionante lo que está pasando. Estamos viendo. Vamos a bajar un ratito, va a atender el teléfono. Mira lo que es esto. Evidentemente acá se hace... Evidentemente acá se hace... Ahí nomás, ahí nomás para mantener la imagen alta. Esta es arena lavada. Sí. Ahí ya aparece arena gorda. Y este era un riacho que corría en paralelo al río Paraguay. Sí. Y el olor a pescado que hay es impresionante. Ahí dice Buenos Aires. Sí. Tanque 10. El otro dice... Fluvio Mar S.A. Silo 12. Y hay unos cuantos pajaritos nomás allá, acá. ¿Alguna vez vieron ustedes esto, Amalia y Marcelo? Impresionante eso. Impresionado con lo que estamos viendo. ¿Sabes qué es este? A ver. Una boya. Este es un fondeo. El fondeo, ahí está. Un fondeo y para el espinel. Sí, el fondeo. O sea que acá se pescaba antes. Sí. Acá, claro. Y este es el fondeo. Se pone el espinel, viene con su embarcación y este se va abajo. Sí. Y queda con los flotadores, alguna... Hola, Ron. Queda con los flotadores y mira, tierra. Creo que seguimos camino, le pregunto al capitán. ¿Podemos seguir, capitán? Estamos bien del tiempo, compañeros. Ustedes me marcan. Seguimos, Blanca. Seguimos. Creo que inédito. Y eso justamente te iba a decir, Blanca. Llegamos hasta el río. Estamos acostumbrados siempre a dar exclusivas, porque creo que esta es una de las más tristes exclusivas de los últimos años. Ahora no tiene que ver con atentados, no tiene que ver con muertes violentas, sino que tiene que ver con prácticamente una especie de crimen contra la naturaleza. Y hoy nos muestra que la mano del hombre es muy destructiva hasta llegar a este límite, ¿no? Esto estaba con agua y estacionaban acá esperando la carga y quedaron varados aquí. Porque los contenedores de esto están ahí, ¿ves? Y ese se mueve. En esto viene combustible, en algunos llevan granos. Así llega el combustible, se llevan los granos de Paraguay. Recordemos que somos el granero del mundo. Sí. Nunca pensé que íbamos a hacer esto. Dios mío. Impresionante. ¿Y esto pasa en Lambaré? Sinceramente, nosotros le llegamos, le llegamos al capitán, le pedimos, por favor, si nos puede acompañar. ¿Queremos ver dónde está el río? Le dijimos. Y él nos dijo, les vamos a acompañar, pero vamos en el vehículo, porque ahí ya hará. Y sí que quedaron ahí en tierra prácticamente. Yo no pensé que íbamos a tener que caminar tanto. Mira lo que es. Encontramos el río. Y sigue bajando, ¿eh? Sí. Nosotros estamos en el lecho del río. Antes había agua ahí, para que la gente pueda entender. ¿Cuántos metros por ahí estamos de la prefectura? 700 metros de la prefectura estamos. Y antes ahí llegaba el agua. Yo alguna vez en mi vida vine a pescar ahí, desde la escalerita de la prefectura. Sí. Y, no, esto te juro, a mí me encanta la naturaleza. Y golpea en los sentidos. Te juro que golpea en los sentidos. Sí. Acá debe ser peligrosísimo, porque es hondo. Este es el canal ET. El canal ET. Lo impresionante. Vamos a la caminadita. Despacito, todo lo hacemos en vivo. Se bajó justo, aunque ya tomé un poquito de agua. Blanca, mientras que tomas tu agua, decía ella, Amalia, que el olor a pescado muerto era complicado. O sea, que yo vengo mucho por la zona de San Antonio, es mi camino. Y, realmente, es terrible cuando viajas detrás de esos camiones areneros. Sí. Porque están sacando la arena para la venta, pero inestereíntema, Boingo. Es impresionante el olor, el olor a hedor que tiene. O sea, parece algo podrido, parece cloaca pura y dura la que están transportando en ese camión. Allá, Argentina, allá. Allá, Argentina. Es un paisaje precioso, sinceramente, pero yo no la recomendaría a nadie que venga a nadar acá. Es una duna que jamás vimos. Porque una bajante como esta, no. La última gran bajante fue... A este nivel yo no recuerdo. No, habría que buscar en archivos, realmente, Blanca, para encontrar algo así. Es muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Blanca, de hecho, queremos dejarte seguir recorriendo, agradeciendo, realmente, ahí, a la mano que nos da el capitán. Toda la gente ahí de la prefectura que nos ha permitido hacer este recorrido. La gente se está dando cuenta de lo grave que está pasando a través de tu imagen. Así es que... ¿Mira? Sí. Y acá va a aparecer otro hilote. Ay, corro. Rapidito para despedirme. Mira. Sí. Allá va a aparecer otro hilote. Otro hilote a la vista. Y después ya vamos a hacer fronteras secas nomás allá con Argentina. Ay, 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 qué difícil. Muchas gracias, Blanca, por este contacto. Genial, realmente, el trabajo, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.